Presidente Duque, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes. Matías, un placer. Presidente Duque, ¿Prosur es una alianza de los gobiernos de derecha? No. Prosur es una alianza por la defensa de la democracia, por la defensa de la economía de mercado con sentido social, para ser un amplio foro de debate, no ideologizado, basado en principios, y creo que es un gran esfuerzo para retomar la integración de Sudamérica toda vez que llevamos cerca de cinco años y en una reunión de todos los jefes de Estados suramericanos. El presidente Ricardo Lagos hace una semana criticó la creación de Prosur porque dijo que una alianza de países, una alianza internacional de países, no puede ser ideologizada. Es más, señaló que se había tomado el derecho de llamar al presidente Piñera para hacerle ver esta crítica o este punto. ¿Qué puede opinar usted al respecto? Primero, tengo un gran respeto por el expresidente Lagos. Yo creo que es una persona que ha tenido una gran trayectoria en la política regional. Lo traté cuando yo trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo recibí el año pasado en el grupo que se llama El Círculo de Montevideo en Bogotá. Y a mí me parece que Prosur es todo lo contrario. Prosur no es una organización ideologizada. Prosur lo que busca es ambientar la integración, seguir avanzando en la integración sin burocracia, sin una ideologización basada en la defensa de la democracia, como digo, en la economía de mercado con sentido social. Y una de las cosas que yo celebro es que además es un avance en el multilateralismo porque al no ser una estructura ni burocrática ni pesada, sino un foro de diálogo, se le ha dado además una invitación clara al Banco Interamericano de Desarrollo, en cabeza de su presidente Luis Alberto Moreno, para que ejerza una secretaría técnica y vaya ambientando los temas de discusión. Entonces, yo creo que es importante, tanto con el expresidente Lagos como cualquier otro líder que tenga cualquier preocupación o inquietud, poder disipar esa duda mostrando que aquí lo que queremos es un foro de integración regional. ¿Considera que no es el mejor momento para contar o para hacer este relato? Porque la gente inmediatamente, muchas personas pueden decir, a ver, pero ¿y dónde están los países con gobiernos que sean de centro-izquierda, por ejemplo? Que es un poco lo que pasó con el nacimiento de UNASUR en su momento, que los vientos que corrían en América Latina eran de izquierda, hoy corren más bien los de derecha. Ahí es interesante, por lo menos, hacer los comparadores, porque primero, una de las cosas son las circunstancias electorales de los países y otra los fundamentos. Yo recuerdo que cuando se constituyó UNASUR, uno de los jefes de Estado que participó en la Constitución fue el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y el expresidente Uribe, cuando participó en ese debate, lo que quería era que fuera un foro de discusión y de integración. Allí también, por ejemplo, tuvo una participación importante gobiernos que eran de centro. Y claramente, ¿qué le pasó a UNASUR? UNASUR fracasó porque fue creada para después convertirse en un instrumento de fractura al sistema interamericano, y eso es un gran error, porque se quería era como un contrapeso a la OEA. Y además, cometieron errores en el manejo de UNASUR, que eso después se vio a posteriori, porque nunca UNASUR levantó su voz para denunciar el deterioro de la democracia en Venezuela, nunca denunciaron lo que estaba pasando con grupos terroristas en Colombia. Y adicionalmente, guardaron silencio y se convierte casi en un consueta de la dictadura venezolana. Hoy lo que se quiere con PROSUR es no fracturar ningún sistema, propiciar la integración, hacerlo en un marco de diálogo, y yo creo que eso es un avance. Y digo una cosa además adicional, se han invitado a todos los países de Sudamérica, con la excepción de Venezuela, que no es una democracia. Entonces, creo que la presencia de todos los países ayuda a que tengamos ese marco. ¿Se han integrado todos con las mismas ganas? ¿Por qué no viene el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay, por ejemplo? No conozco la razón por la cual no venga, pero lo cierto es que Uruguay no ha rechazado el vincularse y el ser parte. El presidente Tabaré, además, es una persona por la cual tengo inmenso respeto, y yo lo que creo es que hay que seguir invitando a todos los países. Uruguay no estará en cabeza de él, pero ha manifestado el interés de conocer ese proceso. ¿Qué puede hacer formalmente o con sentido realismo? ¿Qué puede hacer ProSur en beneficio de la recuperación de la democracia en Venezuela? Mañana, me imagino, y pasado, mañana, puntualmente, tiene una labor que hacer para no perder el tiempo. Yo diría lo siguiente. Cuando nosotros analizamos lo que ha ocurrido en los últimos meses, es importante ver dónde estábamos seis meses atrás. Seis meses atrás, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se sentía legitimado, protegido. Y seis meses después, vemos a la gran mayoría de países de la región reconociendo a la Asamblea Nacional como único órgano democrático y legítimo. Hemos reconocido a Juan Guaidó como presidente interino. Hoy el Banco Interamericano de Desarrollo tiene como gobernador y como director a un representante de Juan Guaidó los activos de Venezuela internacionalmente están en cabeza de Juan Guaidó. Entonces, yo creo que lo que hoy podemos llamar el cerco diplomático ha tenido ese efecto. Y yo espero que ProSur sea un ambiente para discutir y dialogar sobre las problemáticas de Sudamérica y, sin duda, una de las problemáticas de Sudamérica tiene que ver con la situación de la dictadura en Venezuela. Pero quiero decir una cosa también. Ese debate se ha dado hasta ahora en el marco del Grupo de Lima. Y ProSur no surge únicamente para dar ese debate. ¿Será su primera gran tarea? Puede ser uno de los temas que debata, pero además otras cosas que son importantes. La integración vial, la integración energética, la integración comercial, los temas ambientales. Yo creo que el hecho de tener próximamente en Chile la COP25, que pone además el debate sobre la agenda ambiental en Sudamérica, también propicia que en el marco de ProSur tengamos ese tipo de discusiones. Déjeme que vuelva a Venezuela y esta tarea que se pone ProSur, su primera gran tarea. Usted dice, ya hay un cerco diplomático, yo le agrego que hay un cerco financiero, hay un cerco político internacional, pero ¿qué va a aportar ProSur para avanzar? ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante? Porque usted sabe mejor que yo que en el despacho presidencial de Miraflores está Nicolás Maduro, no está Juan Guaidó. Sí, pero con un elemento distinto. La legitimidad. La legitimidad no la da el hecho de ocupar Miraflores. No, está bien. Le pregunto, ¿qué va a hacer formalmente para poder ir ocupando los espacios de recuperación de la democracia? Yo creo que primero hay que reconocer varias cosas. Una, que ProSur es un escenario de discusión y también hay unos escenarios que se han concentrado propiamente en la situación de Venezuela, como es el Grupo de Lima. Porque si ProSur solamente se ve como un debate sobre la situación de Venezuela, ahí hay una visión sesgada y equivocada. Lo que ProSur pretende es dialogar sobre los problemas y las iniciativas, pero ProSur no se crea únicamente para atender la situación de Venezuela. Para eso el Grupo de Lima ha tenido una mayor especificidad. Sí es importante en el marco de ProSur discutir qué opinan los países. Ahora, si usted me pregunta por cosas concretas, yo creo que el cerco diplomático debe seguir todos los días, las sanciones deben seguir todos los días y debe haber un gran consenso internacional que llame a las fuerzas militares de Venezuela para que siempre se ubiquen en el lado correcto de la historia. Se lo pregunto de otra manera, ¿qué salida le ve usted? ¿Qué tan lejos ve la salida al túnel y por dónde cree que iba a salir este proceso, este sistema de Venezuela? Yo puedo decirlo de pronto de la siguiente manera. Nunca antes había estado la región tan cerca de lograr genuinamente esa transición a la democracia en Venezuela. Puede durar un día, puede durar una semana, puede durar un mes, puede durar tres meses. No sabemos en este momento cuánto dura el reloj. Pero lo cierto es que el fin de la dictadura ya empezó y ya empezó por cuenta del cerco diplomático, ya empezó por cuenta de las sanciones y cada vez vemos más aislada esa dictadura y además veamos otras cosas. Hay una fractura también al interior de las fuerzas militares y claramente lo que estamos viendo día a día son más personas que están en esas fuerzas jurándole al tal presidente Juan Guayón. ¿Pero sigue siendo, desde el punto de vista numérico, irrelevante para poder desequilibrar a la dictadura de Maduro? Yo no creo que la palabra sea irrelevante ni tampoco creo que sea... Para voltear el escenario, digo, ¿no? No que sea irrelevante a las personas. Yo veo dos fenómenos que son interesantes, que además muchos países que han tenido esa transición hacia la democracia después de haber tenido dictaduras ven la conjugación de tres fenómenos. Uno, un gran respaldo popular en cabeza del presidente Guaidó. Dos, un gran respaldo internacional en cabeza del presidente Guaidó. Y tres, una fractura que ya se ve en las fuerzas militares, que sí, tiene distintas capas, que ha tenido capas en las personas que están en los rangos más bajos. Pero también hemos visto militares como el general Yañez, que ha jurado lealtad al presidente Guaidó. Hemos visto también lo del pollo Carvajal. Entonces, yo estoy viendo ese fenómeno acelerarse y creo que eso es algo positivo. El presidente Piñera, entiendo, en el curso de esta tarde, ha dicho que estaría abierto a conversar la posibilidad de recibir a algunos militares disidentes. ¿Lo conversó con usted? Porque ustedes tienen a muchos en su país. Yo lo dije públicamente hoy. Dije primero que le agradecía al presidente Piñera y yo creo que hay que buscar también que otros países también se unan a esa causa porque hay una serie de militares que han cruzado la frontera, que han jurado lealtad al presidente Guaidó y que es importante que entre varios países también los podamos recibir. Ahora, es más importante que tomen esa decisión en Venezuela y que esa decisión la tomen al lado del pueblo, pero me parece positivo que entre varios jefes de Estado tomemos esa decisión para también dar un mensaje concreto. Presidente Duque, las cifras oficiales indican, y usted me corrige, si es que no está bien, que aproximadamente unas 100 mil personas hay inmigrantes venezolanos que han ido por la crisis a Colombia, pero hay estudios de universidades que hablan de un millón de personas que han ido a su país. ¿Me quedo corto? La cifra con la que nosotros hemos trabajado... Eso tiene un gran impacto para tomar su país. Claro, la cifra con la que nosotros hemos trabajado ha sido una cifra del orden de 1.2 millones de personas que hemos recibido en menos de dos años y eso, por supuesto, es un reto grande. Solamente miremos el caso de Alemania con los migrantes sirios, 1.5 millones en más de cuatro o cinco años. Nosotros hemos tenido ese choque en un periodo más corto, pero además Alemania es un país con un ingreso per cápita superior a los 27 mil dólares. Nosotros estamos por debajo de los 8 mil. Entonces, el reto es grande, pero hemos tomado una decisión clara. Esto se tiene que hacer con fraternidad y con un sentido también de apoyo a los hermanos venezolanos que han huido de la dictadura. Hemos tomado decisiones de política pública para recibirlos. Hemos asumido también muchos de esos retos y lo hacemos también reconociendo una reciprocidad porque en momentos difíciles de la historia de Colombia en el siglo XX, durante 20 o 30 años, Venezuela recibió a muchos colombianos. Hoy nosotros lo hacemos, pero claramente el llamado que nosotros le hemos hecho a la comunidad internacional no puede ser Colombia el único país que enfrenta la mayor crisis migratoria que ha vivido América Latina en su historia reciente y por eso es importante que otros países nos ayuden no solamente a enfrentar esta presión migratoria, sino también a enfrentar la causa de esa crisis que es la dictadura de Venezuela. Presidente Duque ¿qué siente cuando lo señalan a usted como un posible destructor de la paz que consiguió su país después de una guerra con doscientos y tantos mil muertos 50 años una guerra muy dolorosa muy sangrienta su antecesor ganó el premio Nobel de la Paz con Manuel Santos y algunos políticamente lo critican a usted por estar minando de alguna manera ese acuerdo de paz. ¿qué es lo que puede decirle a su pueblo? A mí me gusta siempre mirarla el ejercicio de los asuntos públicos con la evidencia. Había un gran político que decía que uno tiene en política derecho a sus propias opiniones pero no a sus propios hechos. Desde que empezó nuestro gobierno nos hemos dedicado a ayudarle a esas personas que dejaron la violencia y que están en el proceso de reincorporación que es el corazón del proceso a que sean exitosos y se lo digo con cifras concretas cuando empezó nuestro gobierno teníamos dos proyectos productivos colectivos con esas comunidades hoy tenemos 21 cuando empezó nuestro gobierno teníamos dos planes de desarrollo con enfoque territorial hoy tenemos 16 14 hechos en nuestro gobierno y adicional a eso le pedí a la misión de Naciones Unidas que se mantuviera en Colombia que nos acompañara en la ejecución del proceso lanzamos una política de implementación que se llama paz con legalidad hemos tenido cuatro reportes de esa misión ante el consejo de seguridad de Naciones Unidas y siempre ha reconocido los esfuerzos de nuestro gobierno para que se pueda dar esa transición exitosamente ahora bien yo lo que he tratado también es de presentarle al pueblo colombiano coherente con lo que siempre dije en la campaña reflexiones para mejorar las cosas que no están saliendo bien en la implementación usted ha pedido modificación de alguno de los puntos entiendo que de los 159 puntos del JEP que es la jurisdicción especial para la paz que algunos dicen que es el corazón del acuerdo de paz y que usted pidió modificar seis de ellos si no me equivoco bueno hay dos cosas que son interesantes eso no puede poner en riesgo la paz para nada dicen que también disculpe que usted está muy presionado por el expresidente Uribe que todos sabemos que es de su afinidad política y muy adversario políticamente a Santos pues mire varias cosas que son importantes ponerlas en el contexto la primera nosotros lo que hemos hecho desde el primer día desde el gobierno cuando yo digo el equipo de gobierno fue presentar una reforma constitucional mirando hacia adelante para que ni el narcotráfico ni el secuestro fueran delitos conexos al delito político y por ende amnistiables eso es hacia adelante no es retroactivo pero es muy importante para que nunca más tengamos grupos sanguinarios tratando de valerse de algunas pequeñas enzimas ideológicas para pretender tener los mismos beneficios y lo otro frente a la jurisdicción especial para la paz son 159 artículos de la ley estatutaria y nosotros hemos formulado objeciones sobre 6 artículos para que para que el congreso los debata y mejore y tengamos una justicia transicional que una a Colombia es decir estamos a solo 6 artículos de poder lograr ese consenso y cuáles son los puntos no son cualquiera tiene que ver con las extradiciones tiene que ver con los activos pero entonces permítame permítame yo de las precisos la primera observación que nosotros hacemos debe quedar claro que son los victimarios quienes tienen la primera línea de responsabilidad para reparar a las víctimas pero además eso lo dicen los propios acuerdos en un punto que es el 5.1.3.7 dos nosotros estamos pidiendo que sea el comisionado de paz el que pueda advertir si hay personas que no deberían estar en el proceso que pretendan entrar para gozar beneficios esa ha sido una atribución que han tenido siempre tres nosotros estamos diciendo que ningún crimen de lesa humanidad se puede dejar de investigar no puede haber una cesación de la acción penal entre otras cosas porque eso implicaría de facto que la corte penal internacional tuviera competencia sobre esas personas que no han sido investigadas cuarto en lo que tiene que ver con la extradición lo que nosotros estamos pidiendo es que se aclare que la práctica de pruebas debe tener una órbita muy puntual que es simplemente determinar una fecha de lo contrario nosotros estamos poniendo en riesgo la cooperación judicial con otros países y por último lo que no queremos es que otras personas terceros se valgan de ir a la justicia transicional a supuestamente a dar verdad para eludir la justicia de otros países ninguno de esos puntos afecta la implementación ninguno de esos puntos afecta a esas personas que están haciendo ese proceso de reincorporación y por eso lo que hemos hecho es uso de una atribución constitucional para que sea el Congreso el que tome la última palabra por último son negociables estos seis puntos si usted ve que se puede poner en riesgo todo el acuerdo de paz mire yo le digo una cosa yo aproximo esto con un sentido constructivo y por eso he dicho el debate se tiene que dar en el Congreso y he dicho el Congreso debe tener la capacidad decisoria y como presidente de la República me allano en la decisión que tome el Congreso porque entiendo los principios de la separación de poderes y me parece importante que el Congreso reflexione sobre esos seis puntos y le diga a los colombianos esta fue la decisión que tomamos y en ese momento procederé como presidente de Colombia a sancionar esa norma Presidente Iván Duque muchísimas gracias por ser vinda Matías ha sido un verdadero placer igualmente que venimos a nosotros que venimos a nosotros de la 2015 me siempre que venimos a sabes